La Administración Departamental presentó dos proyectos a la Asamblea Departamental de adición al presupuesto. Uno será para alimentación escolar y el otro son los rendimientos financieros de las cuentas de la Gobernación de Aragua. La Administración Departamental presentó dos modificaciones al presupuesto a la Asamblea Departamental. La primera tiene que ver con la asignación de 8 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar del próximo año. Primero hay dos modificaciones, una que es una modificación al presupuesto 2019 que es una adición y hay una modificación al presupuesto 2020 que no es una cosa distinta que una adición de 8 mil millones de pesos para la alimentación escolar. Primero pues se veía o lo que nos habían dicho era que 16 mil millones de pesos, pero inicialmente no teníamos sino los 8 mil, pero ya llegó la nueva certificación donde en efecto reaprueban los 16 mil millones, por eso era necesario incrementar los otros 8 mil millones de pesos. Según Manuel Calderón, Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, con la adición de 8 mil millones de pesos es para garantizar la alimentación escolar del próximo año. Sí señor, pues digamos que ya el detalle del proyecto y el alcance del proyecto pues lo maneja, pues por supuesto ya educación y ellos son los que tienen con exactitud qué cobertura va a tener el proyecto, cuántas personas van a ser beneficiadas del proyecto y cuál es la duración. El jefe de las finanzas del departamento aseguró que el siguiente proyecto es la adición de los rendimientos financieros de las cuentas de la Gobernación de Arauca. El otro proyecto es un proyecto de adición, no sé Carlos si usted se acuerda que desde el año 2016 empecé a hacer un ejercicio por directrices del gobernador para sacar a convocatoria pública las cuentas bancarias y fue así que de esta manera logramos que se sacaran las cuentas más grandes a convocatoria pública, aumentando al más del 130% el porcentaje de intereses, lo cual nos ha llevado a tener unos rendimientos financieros o un superávit de rendimientos financieros en este momento ya en un porcentaje de recaudo del más del 246%. Eso indica que pudimos llevar un proyecto por cerca de 11 mil millones de pesos de rendimientos financieros pues para distribuirlo en varios propósitos incluyendo el de salud, ese es un tema importante. Por otro lado también pues el total de la adición son 15 mil millones pero también hay 2 mil 335 millones que son del FOMPED, del OTO en línea que fueron utilizados por el Hospital San Vicente dentro del marco del programa de saneamiento fiscal y nosotros debemos adicionarlos sin situación de fondos precisamente para hacer la legalización de los recursos a nivel territorial. El funcionario sostuvo que la administración departamental quiere cerrar todos los procesos que vienen en curso. Sí, o sea, ¿cuál es el propósito del gobernador? El propósito del gobernador es cerrar todos los procesos que vienen en curso. La idea no es dejar proyectos en ejecución ni proyectos pendientes de ejecutar. Lo mayormente posible es dejar todos los proyectos terminados. Usted sabe que todos los proyectos en la etapa de la ejecución, del desarrollo del proyecto tienen dificultades, tienen algunas modificaciones, producto de muchas cosas. Si estamos hablando de vías puede ser de nivel freático, de estudios biométricos, etc. Y la idea pues es todos los proyectos que están con déficit financiero es buscar la manera de cerrarlos. La mayoría de los proyectos que se presentaron a la Asamblea Departamental al parecer ya se le dio su segundo debate.